¿Por qué no completas? Pero sí, está mal. Creo que debe de haber una reserva de esos carburantes para prestar el servicio de emergencia, porque la palabra lo dice, emergencia no estar ahí, que no pueden mandar las unidades por falta de... Es una estupidez. Creo que esta administración que me tocó como regidor es de las peores, es de las más pésimas, me da vergüenza, ya lo he dicho otras veces, me da vergüenza pertenecer a esta administración, porque vamos a ser recordados como los puercos, como los ratas, como los ladrones, como los ineficientes, y todos los adjetivos calificativos negativos que puedas encontrar. Señor, el día de ayer se presentó un accidente muy grave. En ese accidente las ambulancias llegaron, según versiones, las ambulancias llegaron muy tarde. Hay dos versiones. Una, por el tráfico que se generó a raíz del accidente, llegaron muy tarde. Pero existe otra, supuestamente, la falta de gasolina para los vehículos. ¿Puede usted comentar algo, si sabe algo, o comentar sobre este asunto? Sí, mira, lo que yo sé es que se está negociando la participación en estos carburantes de parte de la refinería. Sin embargo, suena tonto, suena bofo, si me vale la expresión, de que digan que no tenemos gasolina ni para los vehículos. Si me hubieran hablado en lo personal, lo hubiera llevado a la ambulancia personalmente y con mi dinero le hubiera llenado el tanque a la ambulancia. Y creo que en ello varios regidores pudiéramos haber hecho eso. Pero se amarran, se centran, esconden, rezándole no sé a quién, a ver si no hay un accidente que los vaya a evidenciar como estúpidos. Pero creo que esto es más que evidente, que sí lo somos en general, porque no somos capaces de ser eficientes en las necesidades más apremiantes que tiene la ciudadanía, como es un accidente o ver a un familiar que esté tirado y sin ninguna atención por esa tonta. Entonces, sí, se presentan problemas en ese aspecto con los vehículos, principalmente lo que es los de servicios de emergencia, que es donde podría presentarse una situación donde se salvan vidas. Mira, no creo yo que si le suspendemos el sueldo al señor alcalde y a sus funcionarios, vayan a dejar de comer en 15 días. Porque si suspenden el abasto de este carburante y ya estamos vacíos los tanques, no tuvimos ninguna reserva. ¿Qué quiere decir esto? Que a ellos les vale un cacahuate la obligación por la cual están cobrando. ¿Por qué no les falta comida en su casa? Porque ahí sí. O sea, ellos llegan aquí y ven sus puestos como para enriquecerse en negocios turbios que hacen con otros ciudadanos corruptos también y que no tienen amor a su municipio, como mucha gente que sí consideramos y sí la tenemos y a las pruebas nos remiten. ¡Gracias!